Cadena 30, la televisión más abierta que nunca... Capricornio de mi vida, Capricornio de mi corazón. Capricornio, últimamente la suerte no ha estado a tu lado, no sé, hay que limpiar un poco la casa, hay que limpiar con todas las energías que pudieran haber negativas ahí últimamente, hay que sacudir, limpiar, lavar, porque aquí sería fundamental que equilibrabas la casa, la parte positiva, empezar a aumentar para que se aleje toda esa mala vibra y empiece a fluir todas las cosas buenas y más que todo armonía, ¿por qué? Porque si no hay armonía, entonces vamos a estar como perros y gatos dentro de la casa. Se apertura un comercio, se apertura una nueva posibilidad hasta de estudio, la persona de Capricornio que esté estudiando ahorita actualmente, tiene que basarse en tomar una decisión, porque no puede estudiar dos carreras, o de lo contrario, te vas al extranjero o buscas una nueva alternativa, pero yo te diría que tienes que afiancar las bases sólidas sobre ese estudio, puede ser hasta la medicina, somos buenos los capricornianos en la medicina. Hay un hecho curioso con un dinero, un dinero que te prestaron, o un dinero que de repente te va a traer muchos problemas, esto puede ser ocasionado por la familia de tu esposo, o por la familia de tu esposo, o algo alrededor de tu parte laboral. Básate en las finanzas últimamente, porque yo creo que las finanzas es lo que te va a ayudar a que empieces a romper todos los paradigmas, y todo lo que está últimamente estancado, porque se va a mover favorablemente. La televisión más abierta que nunca.